La primera alucinación, mi televisión, la segunda mi teléfono, la tercera alucinación, mi perro, la cuarta mi rostro, la quinta alucinación, mi memoria, la sexta mi mente, la séptima alucinación. ¡Gracias por ver el video! La primera alucinación, mi televisión La segunda, mi pelé La tercera alucinación, mi perro La sexta, mi alucinación Ah, 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 ah La cuarta alucinación y rostro. La quinta, mi memoria. La sexta alucinación, mi mente. La septa alucinación. 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 Do you really want to stay? Do you want to change? Do you really want to change? Come with me if you want to change Change Do you really want to change? Change If you want to change Come with me if you really want to change Do you want to change? Come with me if you really want to change If you want to change Come with me if you really want to change Do you want to change? Oh 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 no, oh 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 change, change, oh 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 Oh, 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 change, change, oh, oh, change, change Change, if you wanna change, come with me if you really wanna change If you wanna change, come with me if you really wanna change If you wanna change Oh, 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 change, change, oh, change, change Oh, 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 change, change, oh, change, change Gracias por ver el video. 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 Think of all the way 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 Pensa, pensa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Move your tetas, move your tetas, move your tetas. Move your tetas, move your tetas. Move your tetas. Move your tetas, move your tetas. Move your tetas, move your tetas. Move your tetas. Move your tetas. Come on. ¡Suscríbete! ¡Move your tetas, move your tetas, move your tetas! ¡Move your tetas! ¡Move your tetas! ¡Move your tetas, move your tetas! ¡Move 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 your tetas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!